Música Antes de pasar al tema planteado te queremos comentar que este canal te brinda cursos y webinar con tecnología de punta que redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores explicamos en el último video publicado el día jueves que está exento en el año 2019 y en el 2020 en materia de impuesto cedular repasalo mientras que ayer desarrollamos un ejercicio práctico sobre el tratamiento de los ingresos percibidos por plazos fijos sin cláusulas de ajuste, con cláusulas de ajuste en moneda dura, bonos en pesos y en dólares y también vimos ingresos por compra-venta de un ADR y cómo se actualiza el costo de compra y hoy vamos a ver un resumen del resto de los activos y claves a tener en cuenta lo que vos tenés que tener claro que tu inversión tributará o no impuestos en función a su fuente por caso un ADR es considerado de fuente argentina un CDR de fuente extranjera y títulos públicos argentinos depositados en el exterior serán considerados de fuente argentina y esto es relevante pues a tus inversiones de fuente argentina le deberás aplicar imposición cedular mientras que a las de fuente extranjera no a los intereses por inversiones de fuente argentina la ley los discrimina en dos grupos aplicándole distintas alícuotas en caso de haber obtenido ingresos en moneda nacional sin cláusula de ajuste un 5% y en moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera le aplicará una alícuota del 15% mientras que a las inversiones de fuente extranjera no significa que por la no aplicación del impuesto cedular no paguen nada sino que deberás calcular si corresponde abonar por el régimen general del impuesto a las ganancias cuya escala surge de una tabla con rango de impuestos del 5 al 35% de la ganancia obtenida pero no te asustes hay exenciones como por ejemplo la compra-venta de acciones acciones reguladas por la Comisión Nacional de Valores la compra-venta de CDRs regulado también por la Comisión Nacional de Valores fondos comunes de inversión que tengan más del 75% de su cartera compuesta por acciones o CDRs regulados por la CNB y los intereses de cajas de ahorro si vos invertiste en alguno de estos activos en pesos y sin cláusula de ajuste calcula el impuesto cedular al 5% y si lo hiciste en moneda nacional pero con cláusula de ajuste o en moneda extranjera tributarás al 15% si invertiste en un fondo común de inversión donde hay un activo principal mayor al 75% del total de su cartera se aplicará el tratamiento del activo subyacente principal por ejemplo si en su cartera hay acciones del Merval que superan el 75% del total de sus inversiones estará exento mientras que si en su porfolio hay activos en diferentes monedas y sin un activo principal determinado tributará de acuerdo a la moneda de emisión al 5 o al 15% luego de traer ganancias exentas según verse el artículo 26 inciso U de la ley mencionada mientras que si invertiste en alguno de estos activos financieros vendiste y ganaste no hay impuesto cedular según el artículo 94 tercer párrafo pues si el emisor está domiciliado en el exterior es considerado de fuente extranjera y aplica tasa del 15% muchos nos consultan a qué periodo fiscal se imputan intereses que abarcan más de un ejercicio fiscal y deberás tener en cuenta que si el plazo fijo está hecho por un plazo que no excede un año deberás imputarlo al ejercicio anual de la apuesta a disposición de los intereses o percepción de los mismos mientras que los pagos a plazos de más de un año se devengarán en función del tiempo esto qué quiere decir que deberás prorratear los intereses ganados en función al año al cual correspondan deberás tener en cuenta que mientras en los activos financieros que aquí se detallan solo podés restar los costos de adquisición en otros como en el caso de los ADR ejercicio que ayer te explicamos con planilla excel de regalo se permite restar el costo de adquisición pero actualizado por índice de precios al consumidor por último y para ir cerrando el tema si podés restar de la ganancia bruta los costos de adquisición gastos directos e indirectos pero no los gastos relacionados con el mantenimiento de tu familia llegando así a una determinada ganancia neta por intereses y rendimientos y rentas por compra-venta de activos financieros pudiendo restar en concepto de deducción especial o ganancia no imponible un importe de 85.848,99 centavos y en caso de ser empleado dicha suma se eleva a 103.018,79 llegando así a las distintas bases imponibles que por aplicación de las alícuotas ya mencionadas sabrás cuánto ingresar al fisco y recordá que respondemos sin cargo a todas las consultas a los suscriptores por eso si te quedó alguna duda no te preocupes y si te gustó el video dale like visita el temario del curso que es fijo en primer comentario y en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!